La época de la 3DS y la Wii U fue muy complicada para Nintendo. 3DS ya llevaba un tiempo en el mercado, pero había tenido un comienzo un poco duro. Y Wii U tuvo un marketing... especial. Pero hoy vamos a destacar especialmente un anuncio. El de New Super Mario Bros 2 en el E3 de 2012. Definitivamente voy a explotar mi casa después de esto. Anteriormente os hablé de cómo comenzó esta franquicia. La entrega para la DS hizo un gran trabajo estableciendo las bases y creando un juego memorable. Y el título para la Wii expandió todo lo que fue su predecesor. Y en Nintendo no son tontos, así que quisieron aprovechar una tercera vez esta subfranquicia. Espera, 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 espera. ¿New Super Mario Bros 2? Al parecer a Nintendo no le gustaba que la Wii tuviese números. Así que decidieron hacer a esta entrega una secuela directa de New Super Mario Bros para la Nintendo DS. Aunque está claro que toma inspiración tanto de este como del juego de la Wii. La historia básicamente es la siguiente. Mario y Luigi estaban de terraceo con la princesa hasta que deciden irse volando a robar monedas del cielo. Pero vaya por Dios, los Koopalings se han vuelto a llevar a la princesa. Bueno, a ver, ¿puedes hacer una puta historia distinta por favor? No puedo, solo sin Mario. ¿Y qué? New Super Mario Bros 2 es la entrega más... Play live safe. ...aburrida y básica de toda la saga. El título tiene de nuevo un diseño de niveles creado a partir de las bases del primero. Y todo en general es exactamente igual que en sus precuelas. El juego premia la exploración, los coleccionables siguen siendo las monedas estrella y las temáticas de los mundos son las mismas. Excepto que ahora existen dos mundos sacratos como en la Nintendo DS, pero no tienen ninguna temática establecida. El juego hace mucha referencia a Super Mario Bros 3. Comenzando con el hecho de que vuelve la hoja Tanuki. Funcionando exactamente igual que en ese juego y otorgando muchas más posibilidades a la hora de diseñar escenarios un poco más verticales. También regresan el champiñón mini, la flor de fuego y el champiñón gigante. Que sigue siendo igual o incluso más inútil que en su primera aparición. Pero no obviemos que este juego... Va sobre el capitalismo. En absolutamente todos o casi todos los plataformeros, las monedas habían sido una forma de guiar al jugador a lo largo del nivel. Mostrándole posible secreto o simplemente la ruta que hay que seguir para llegar a la meta. Aquí es igual, pero New Super Mario Bros 2 centra su temática principal en conseguir dinero. Hay aros dorados que convierten a los enemigos en oro. Si golpeas un bloque con monedas muchas veces, te lo puedes poner en la cabeza. Hay una flor de oro que hace que Mario convierta cosas en monedas. Básicamente el juego quiere que todo te dé dinero. Es una propuesta desinspirada, sí, pero hay que admitir que al menos hay cosas divertidas. Y conseguir tantas monedas puede llegar a ser satisfactorio. Aunque antes hemos visto que en este juego... ¡Vuelven! Por segunda vez consecutiva, los Koopalings hacen su aparición secuestrando a la princesa. Y esta vez no tiene el mismo impacto. En esta entrega estos son únicamente combates finales de cada mundo. Mientras que en las torres peleamos siempre con los rinocerontes Reznor. Y sí, se llaman así, lo he buscado en Mario Wiki. Pero joder, ni siquiera cambian un mínimo respecto a los de la entrega de la Wii. Ni el de Iggy varía. De hecho, empeora. Y lo original que fue el enfrentamiento en aquella entrega se vuelve un chiste en este juego. Así que vete a la mierda, palmera. El único que cambia, claro, es el jefe final. Que termina siendo de nuevo un Bowser gigante que nos persigue. Pero ahora verticalmente. ¡Os lo juro! ¡Es distinto! Y ya, eso es New Super Mario Bros. 2. Admito que he rejugado esta entrega más veces de las que me gustaría y que en general el juego no es malo. Está claro que no estuvo hecho con tanto cariño como el original. Y que prácticamente fue creado con el cometido de rellenar un hueco en el programa de salidas de la compañía. Pero a día de hoy los sigo disfrutando y, joder, es que no puedo demonizar un juego con unos controles y diseño de niveles tan bien cuidados. Pero no, New Super Mario Bros. 2 no es el mejor juego del fontanero. Y cualquiera diría que habiendo causado una impresión tan mala, Nintendo seguro que no presentaría en ese mismo E3 de 2012 un juego con exactamente los mismos problemas que tiene el anterior, causando que la franquicia se viera como repetitiva y desinspirada. ¿Verdad? ¡Oh yeah! ¡Mario Time! New Super Mario Bros. 2. Es el mejor New Super Mario Bros. Y tiene multijugador, así que... Tienen un checkpoint en mi casa. Realmente este juego está hecho para cerrar la saga de la mejor manera, aunque, seamos sinceros, no varían demasiado en el gameplay. En lo que sí lo hacen es en la historia. Básicamente, en vez de secuestrar únicamente a la princesa, Bowser invade el castillo entero. Lanzando a Mario y sus amigos a lo más lejano del reino champiñón, desde donde tendrán que avanzar hacia el castillo de la princesa para detener a Bowser y a los Koopalings. ¡Otra vez! Se tomaron un poco más en serio este apartado del juego y se puede apreciar en los pequeños detalles, viendo cómo poco a poco el castillo de Peach va siendo cada vez más controlado por Bowser. Que, por cierto, en los anteriores juegos los mundos estaban separados los unos de los otros. Pero aquí tenemos un mapa interconectado, como en Super Mario World, que, he de ser honesto, no es la gran cosa, pero menos da una piedra. Ahora bien, realmente el juego es el de la Wii, pero en HD. No será la primera vez que hayáis escuchado esto, pero realmente este título no varía en casi nada. Las temáticas de los mundos vuelven a ser casi que las mismas, pero ahora tienen nombres relacionados con la comida. Y los niveles están diseñados con la misma estructura, pero esta vez hay varios que son mucho más memorables. Pero eso es lo único que se sale de la norma, porque realmente todos los niveles siguen pecando de hacerse repetitivos. En su momento, todo el mundo comentó que este podría haber sido el estándar. Que el juego podría haber demostrado mucho más, simplemente haciendo que todo el título tuviera momentos así de memorables. Pero bueno, al menos hay algún power-up nuevo, ¿no? La Super Bellota. El único nuevo power-up que aparece en este juego. Con él, Mario puede planear en el aire, tener un pequeño impulso y hacer un salto-giro más alto. En sí es una adición decente e increíblemente satisfactoria de usar, pero, como digo, es el único nuevo. Lo que también añaden para facilitar el progreso a lo largo de los niveles es, bueno, usar bebés. ¿Pero por qué no decir nada? Básicamente esos bloques con los que podías volar o iluminar a un nivel oscuro se sustituyen por bebés Yoshi. El rosa puede llenarse de aire y flotar, volviendo a algunos niveles un completo chiste. El amarillo puede iluminar los caminos oscuros y el que innova de cierta manera es el Yoshi azul, que puede meter a los enemigos en burbujas. Además, todos ellos se pueden comer a los enemigos, así que sí, esta es su cena. Realmente son más un apoyo que algo completamente relevante, pero al menos consiguen variar un poco y le dan personalidad a algo que antes era un gorrocóptero y una puta lamparita. Pero adivinad que no varía. Exacto. Los jefes. En New Super Mario Bros. U vuelven a aparecer los Koopalings. Y no, los combates no son nada del otro mundo. Algunos sí que cambian un poco respecto a los anteriores títulos, como el combate de Roy, donde tenemos que esquivar los bilbalas que nos lanza mientras se mueve entre plataformas. O como el combate de Iggy, que decide desafiar las leyes de la gravedad y caminar por el techo. Pero ellos llegado a este punto son relleno, y sí, hemos quemado a palmera. En las torres pasa algo parecido a New Super Mario Bros. 2. Y es que en vez de luchar contra los Koopalings, peleamos siempre contra Boom Boom con muy ligeras variaciones en cada mundo. Tal y como pasaba en Super Mario Bros. 3 o incluso en 3D Land. Pero oye, no podemos olvidar que este juego nos trajo al mejor personaje de toda la saga de Mario. El caco gazapo. Ya no es que sea el mejor personaje de Mario, es que es el mejor personaje de toda la historia de los videojuegos. A ver, simplemente le perseguimos en algunos niveles porque el cabrón comete hurto diariamente, pero no me podéis negar que es original. Pero a ver, tío, que es lo único original que tiene el puto juego, por eso lo ves así. Que estás tonto, tío. ¡El puto caco gazapo! Podría haber sido el protagonista de este juego. ¿Qué coño? Podría haber sido el jefe final de este juego. Y no me puedo creer que Bowser vuelva a hacerse gigante. Ah, sí, perdón. Es que les gusta buscar ideas en los contenedores de reciclaje después de un café y un cigarro. En sí, el camino que se construye hasta el castillo de la princesa es fantástico. Y la música que suena en el mapa hace que este momento sea muy memorable. Pero es la tercera vez consecutiva que hacen a Bowser gigante. Y no, el combate no es malo, pero ya no es sorprendente ni memorable. Es simplemente un combate que, sí, hace referencia a todos los que hemos tenido a lo largo de la subfranquicia. Y es distinto a cómo estaba planteado en las precuelas. Pero, ¿no pueden variar un mínimo en cómo podemos pelear contra Bowser fuera de que se haga gigante? No sé, ¡haz que sea un gato! Y eso es New Super Mario Bros. U. Sí, es el mejor juego de la saga y sí, presenta ideas interesantes. Pero al igual que New Super Mario Bros. 2, la propia existencia de este juego es prácticamente relleno. Y aunque se puede apreciar que hubo cierto cariño en su creación, a estas alturas la franquicia ya no era sorprendente. Los juegos eran de calidad y súper divertidos, pero les faltaba algo que, por suerte, ahora estamos recuperando. En los últimos años hemos visto un resurgir del fontanero de muchas maneras. Hemos podido ver cómo Mario Odyssey reimaginó muchos conceptos establecidos en anteriores juegos. Cómo los RPGs de Mario vuelven a aparecer. Cómo los juegos de deporte siguen siendo sosos de cojones. ¡Oh, venga ya, Nintendo! El 20 de octubre volverá Mario 2D después de casi 10 años. Y de no ser por las bases establecidas en estos juegos y todo el recorrido que han tenido, no habríamos llegado a este punto. Así que proclamo este día como el día de adorar al caco gazapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!